Cruz con la información porque una nueva muerte por COVID. Es la cuarta en lo que va del mes. Estamos empezando el año y ya tienen cuatro muertes por COVID-19. Y además una persona también con enfermedad de base. Y adulta mayor, ¿no? 85 años tal cual, adulta mayor. No hay que bajar los brazos, se lo venimos diciendo hace varios días. A veces siento como que volvimos al 2020 de alguna manera. Sí, sí, sí. Y hoy ha salido por lo menos la sintomatología que está presentando esta nueva subvariante, la JN1. Tos, ronquera y diarrea. ¿Te acuerdas que la primera variante que atacó a la humanidad venía con diarrea? Bueno, por ejemplo, acá en la ciudad de La Paz, poco a poco están empezando a usar barbijo en las calles. Hoy conversábamos al mediodía y veíamos que hay gente que está empezando a usar barbijos. Pero no es suficiente. No es suficiente porque ya hay muertes, porque los casos se siguen disparando. Y porque además del barbijo y las medidas de bioseguridad, las vacunas son importantes. Las vacunas. Y hoy también vamos a hablar de los barbijos más adelante. Porque hemos salido también a las calles a hablar de cómo ha subido el tema de la venta, los precios. Pero no hay que dejar de lado que el patógeno sigue entre nosotros. Solo que está mutando a pesar de la vacunación. Y vacunarse no significa no enfermarse, significa no morirse en la mayoría de los casos. Por eso es importante la vacunación. Pero veamos qué pasó con este cuarto caso de Santa Cruz. En esta gestión, desgraciadamente, hay un deceso. Ya son cuatro. En la gestión 2023 hubo tres. Y en esta gestión 2024 hay un deceso. Llamo a la reflexión al pueblo cruceño. Esta patología que nos golpeó mucho en años anteriores. Esta patología se está quedando. Es una endemia. Por lo tanto, todos los años vamos a tener, al igual que la influenza, tenemos que tener la herramienta más fundamental, creo que, para manejar esta patología, es la vacunación. Invito al pueblo cruceño que la cobertura de vacunación está muy baja. Los 64 centros a nivel urbano están habilitados. Hay vacunas. Por favor, pueblo cruceño, ayúdenos a que nosotros también ayudemos. Es un trabajo compartido que tenemos que hacer nosotros como médicos, como personal médico, pero también la herramienta fundamental para que mejore esto es la población. Ahora, para que usted sepa, le vamos a mostrar cuántas personas hoy han ido a buscar un punto masivo de pruebas COVID. Por ejemplo, cuántos positivos se han registrado.